Bueno, estamos hoy con Francisco Lloreda Mera. Francisco es abogado de la Javeriana, tiene dos maestras, tiene un doctorado en política pública, en otros, en fin. Sólida formación, pero importante, sólida experiencia, porque es que uno a veces tiene la... Hay gente que tiene la pared llena de títulos y la realidad se les escapa, ¿cierto? No hay mejor maestra que la práctica y que confrontar realidad. Y es lo que ha venido haciendo Kiko, pues le decimos, Francisco ya lleva nueve años como presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Está colocado, yo le decía ahorita antes de empezar, en uno de esos puntos como de esquina del movimiento. Ahí pasa mucho, por una razón. Porque ahí en este momento se encuentra todo el tema ambiental, el cambio climático, toda esta cosa, pero también la plata del Estado. Es que recordemos, el 40% de las exportaciones colombianas la genera el petróleo y el gas. El 20% de los ingresos fiscales, los ingresos del Estado colombiano, provienen de ahí, el 76% de la regalía. O sea que esto es de doble fase. Está la parte ambiental, pero está la parte económica. Y yo creo que eso es lo que hace especialmente importante este tema y que requiere un manejo muy cuidadoso, sin irse para un extremo o para otro. Creo que es uno de los puntos de... Necesita la sabiduría de lograr conciliar esas dos realidades. Quico, perdóname esta presentación tan larga, pero se me fue y ya se fue así. Quico, ¿tú cómo caracterizarías hoy la situación que estamos viviendo los temas que tú estás enfrentando? ¿Sos pesimista? ¿Sos realista? ¿Crees que el país está entendiendo, eso que llamamos el país que es tan difícil de definir, está entendiendo este problema o lo están reduciendo mucho a eslogans emotivos políticos que a veces dejan de lado los temas críticos de esto? ¿Vos cómo te sentís frente a este problema y hablemos? ¿Listo? Muchas gracias, Juan Manuel, por esta invitación a conversar en las dos orillas es realmente un gusto. Varias cosas. Lo primero, a nivel global, en el mundo entero, por supuesto que hay una situación que todos los países están tratando de ver cómo logran manejar y es por un lado la seguridad energética porque la energía es fundamental independiente de cuál es la fuente primaria de esa energía y al mismo tiempo cómo lograr que tengamos un desarrollo que haya más sostenible, es decir, que logremos entre todos menos emisiones para buscar que la temperatura del planeta no se continúe incrementando, lo que llamamos el cambio climático. Entonces, lograr ese balance cuando además hay más de 8 mil millones de habitantes en este momento, muchos de ellos sin energía, muchos de ellos en la pobreza, aspirando a mejorar, tener mejor calidad de vida. Entonces, eso no es necesariamente fácil. Debemos entender que cada región del mundo es distinta, cada país tiene su propia realidad. Entonces, son muchas piezas de un mismo rompecabezas que no es tan fácil de coordinar. ¿Por qué inició de esa manera, Juan Manuel? Porque Colombia no es ajeno como país a esa discusión, a la discusión de cómo lograr tener seguridad energética, ojalá autosuficiencia energética, es decir, que nosotros la energía que necesitamos, que consumimos, se produzca en casa porque tiene grandes beneficios para Colombia, pero al mismo tiempo, cómo lograr nosotros aportar desde el punto de vista climático a que el planeta no empeore, y al mismo tiempo, cómo logramos, como lo estaba señalando, continuarle aportando unos recursos al país, a las regiones de Colombia desde el punto de vista de impuestos, de dividendos de copetrol, de regalías, entre muchos otros, que lo necesitamos, y no tenemos en el corto y mediano plazo cómo reemplazarlo. Entonces, ese es un balance que no es fácil, y yo creo que en el caso de Colombia pues estamos inmersos en ese diálogo, en esa discusión. Me parece perfecto como introducción. Inclusive ahora, oyéndote, recordaba algo que yo doy mezclajes de doctrinas económicas, y les insisto mucho a los estudiantes, esto es simplemente como un comentario, que tradicionalmente se habla de los tres recursos, recursos, factores de la producción, trabajo, tierra y capital. Y dije, hay un cuarto. La energía. La energía. Y ese está en el corazón de todo este tema. O sea que le salen más aristas a nuestro poliedro. Es que con energía, los que ya tenemos acceso a la energía, independiente de cuál sea la fuente de esa energía, la damos por sentada. Sí. Y por eso seguramente no la valoramos hasta que se pierde. Fijémonos que a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, la situación tan compleja por la que pasó Europa el año pasado, en particular, donde no tenían de dónde abastecerse de gas natural, tampoco de petróleo, porque eran altamente dependientes de Rusia y terminaron pagando un petróleo, un gas costosísimo. En ese momento es cuando, no solo en Europa, sino en muchos países, recordaron que la seguridad energética es muy importante y que en esta ecuación tenemos que ver cómo logramos avanzar en la gestión del cambio climático sin, sin poner en riesgo la seguridad energética, porque lo peor que puede pasar, incluso para lo ambiental, es un mundo y es una región y es un país sin energía. Porque eso, eso termina siendo algo realmente caótico, que es incluso difícil de imaginar. Entonces, por eso, creo que tiene todo el sentido, pensar que ese es un factor fundamental y cada día lo continuar haciendo, independiente de cómo logramos, repito, cómo logramos tomar las, aprovechar las distintas fuentes de energía de la manera más inteligente. Y aquí hay otro, otro, siguiendo por la misma línea, que tal vez lo hablábamos, vos y yo, cuando convinimos en hacer esta conversación. Y es y eso lo ve uno un poco que está pasando en el mundo y yo creo que aquí está pasando y tiene que consolidarse. Y es que un sector como, el sector con el cual estás vinculado, una empresa como Ecopetrol, son más que simplemente negocios petroleros, ¿sí? son negocios de energía. ¿Por qué digo esto? Porque así como hoy, entre comillas, son contaminadores, ¿sí? En sus manos, en su capacidad técnica, en sus recursos, en su experiencia, en un alto grado está también la posibilidad de poder hacer esa transición a otras fuentes de energía. Es decir, es que aquí, más que un sector petrolero, es un sector energético, que yo creo que ese, por lo menos para mí es un punto claro, no sé tú cómo lo ubicas, porque creo que eso nos ayuda a ir articulando lo que a simple vista podrían de pronto para algunos aparecer como piezas, piezas sueltas, pues es que esto es, esto es un, esto tiene que armar y tiene cómo armar y en buena medida se arma a partir de ese eje de negocios, de investigación, de inversiones, de capital que se han ido construyendo alrededor de las fuentes convencionales de energía, principalmente el petróleo y el gas y bueno, está adicional. Así es, eso es cierto, Manuel, y hay algo que es, desde hace unas tres décadas, aproximadamente el 80% de la energía que se consume a nivel mundial deriva en lo que conocemos como combustibles de origen fósil, que es el carbón, el petróleo y el gas. En esas tres décadas ha habido, y a lo largo, incluso de más de un siglo ha habido variaciones de en qué momento se consumen más de unos o más de otros. Lo que apreciamos en las décadas por venir es un incremento del consumo de gas natural una, se empieza a aplanar la curva del consumo de petróleo y también de a caer mucho más adelante la del carbón. ¿Esto por qué? Porque esto es como cuando uno uno va en un vuelo o si no en un o si no en una en un tren o en un barco o una es decir, cualquiera que sea de transporte y es necesario hacer una transición a unas a unas a unas fuentes de energía distintas pero sin detener el avión o el carro que están en pleno vuelo o en la carretera porque tú no puedes detener el desarrollo de los países. No puedes de pronto esto no es como apagar un interruptor y volverlo a prender. No funciona así. E incluso todas las proyecciones al año 2050 indican que en el escenario más más sostenible estaríamos utilizando fuentes fósiles entre el 50 y el 70 por ciento entonces y lo más probable es que termine siendo el 70 por ciento entonces durante un tiempo importante el mundo va a seguir requiriendo de requiriendo el petróleo recurriendo del gas incluso del carbón esto esto cuando lo digo no es para restregarle a alguien algo no en absoluto en absoluto es una realidad ahora si en estos en este tiempo desde el punto de vista tecnológico hay algo disruptivo que nos permita por ejemplo avanzar muy rápida en la captura de carbón que nos permita avanzar hacia unas fuentes primarias de energía que sean de fácil acceso o unos costos razonables pues entonces extraordinario bienvenido pero lo que no podemos hacer es detener el vuelo el avión en pleno vuelo porque se matan los pasajeros entonces eso hay que tenerlo presente y también entender algo que es muy importante Juan Manuel y es que nosotros como países tenemos unos compromisos que se han por supuesto originado en la conferencia de cambio climático de París la COP21 y las subsiguientes de reducir los gases de efecto invernadero en un 51% en 2030 y en buscar lo que llamamos la carbono neutralidad 2050 Colombia tiene unos planes desde hace varios años para seguir ese camino hay quienes consideran que son metas muy ambiciosas y debemos hacerlo pero sin perder la perspectiva de que nosotros como país nuestro aporte por importante que sea termina siendo muy pequeño y significante a nivel global Colombia el calentamiento global la anomalía en incremento de la temperatura pues se debe y lo voy a poner de una manera muy sencilla a que los gases que generan ese calentamiento el planeta Terra no está siendo capaz de volverlos a absorber ¿listo? entonces eso no genera el calentamiento entonces pero lo que ocurre es que Colombia como país nosotros aportamos alrededor del 0.2 y 0.4% de la totalidad de gases de efecto invernal del mundo eso es poco cuando uno ve que hay regiones como Asia que más del 55% alrededor del 55% América del Norte 18% Europa 17% entonces eso debemos entender uno no para que nosotros como que nos fresquemos no en absoluto debemos hacer todo lo posible para llegar a mitigar también debemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo en adaptación en ver cómo nos preparamos para impactos negativos de cambio climático pero sí entender que nuestro aporte es importante pero también es módico eso es muy importante para que no nos equivoquemos al momento de tomar decisiones de política pública en Colombia sí es importante a nivel de nuestro futuro económico digámoslo así pero pues sería absurdo pensar que nuestras decisiones depende del futuro energético y del cambio climático en Colombia pero ahí estamos hay que hacerlo responsablemente ahí hay una no sé si estoy simplificando mucho las cosas pero la impresión que uno tiene un poco lo que estamos inclusive hablando aquí ahora es que en buena medida los recursos tecnológicos humanos de institucionales de capital para hacer esta transición energética están radicados en los sectores energéticos que hoy están funcionando en Colombia dicho de otra manera del petróleo y del gas debe salir en buena medida las nuevas fuentes de energías para Colombia ahí hay como una continuidad hay como un compromiso ahí tiene que haber una estrategia o estoy simplificando mucho si no lo estás simplificando es cierto ya lo estaba diciendo antes en el fondo estas empresas sean públicas privadas internacionales nacionales como quieras son empresas de energía ellas lo que saben es producir hacer energía encontramos a nivel mundial muchas empresas que están en ese proceso entonces y que están por ejemplo viendo cómo desarrollan el hidrógeno como una fuente hay otras que están entonces viendo cómo pueden desarrollar aprovechar la energía solar el viento entendiendo que estas son intermitentes entonces tienen que tener como una fuente de energía de respaldo por eso el gas es tan importante y va a hacerlo durante décadas entonces y en Colombia también nosotros tenemos con las empresas revisamos permanentemente cómo lograr no solo dos cosas uno cómo tener operaciones cada día más limpias y eso que esta industria para darle un ejemplo Manuel la actividad de exploración y producción de petróleo que es parte de la cadena es responsable únicamente del uno por ciento uno por ciento de los gases de efecto invernadero de Colombia no me refiero al mundo de Colombia es un cero cero no obstante lo anterior la mayoría diría que todas las empresas empezaban por ecopetrol las de régimen privado están haciendo inversiones muy importantes en buscar entonces aprovechar las energías renovables cómo lograr conectarse a la red eléctrica cómo lograr todas cómo lograr entonces reducir las fugas de lo que llamamos gases de metano que es para evitar que haya emisiones pero por otro lado algo que es muy importante es que otras están trabajando en cómo lograr cómo lograr por ejemplo capturar CO2 como entonces lo que quiero decir es esta industria en últimas está siendo la la que una de las principales líderes para lograr que en Colombia no sólo tengamos una matriz eléctrica sino energética cada día más limpia sino para que haya transición y está llamada a ser la socia más importante de cualquier gobierno en este propósito no sólo porque sabe de energía sino también porque aportan recursos muy importantes al estado y se requieren recursos para hacer la transición energética absolutamente ahí oyéndote yo me imagino que muchos nos hacemos la pregunta con todas estas movidas planteamientos que ha hecho el gobierno del presidente petro que reconozcamos tiene este tema muy en el corazón de sus preocupaciones cierto esa parte yo creo que es indudablemente cierta y es y es muy importante pero no sé por lo menos en los primeros meses había mucha confusión digamos de pronto ya el panorama se va despejando y va siendo más fácil avizorar hacia dónde se va a mover el gobierno en este tema que es fundamental por lo que hablábamos ahora que tiene el componente energético propiamente dicho el tema calentamiento global y la parte económica cierto cómo está cómo están los inversionistas cómo están las empresas que trabajan en Colombia en estos campos en estos meses están tranquilos están con incertidumbre están moviéndose se están yendo están pensando irse vos qué impresión general tenés pues sin tener que citar casos concretos sino cuál es como el ambiente general la tónica la manera como el sector está enfrentando esta estos replanteamientos de fondo que está haciendo el gobierno eso sí es indudable Manuel hay varias cosas que es importante señalar y es la crisis climática y el cambio climático es real es decir no es un invento y tiene toda la validez la inquietud y la preocupación y esa la tenemos toda en ver cómo logramos el balance que te estaba diciendo de tener seguridad energética de no sacrificar el desarrollo ni la calidad de vida de los habitantes al tiempo en que buscamos ver cómo evitamos que el planeta no sólo se incremente en cuanto a su temperatura sino que logremos tener unos ecosistemas sostenibles entonces eso es válido y la pregunta que es más compleja es el cómo porque eso no es como soplar y es ahí donde pues cada país necesita buscar su propia receta en razón de su propia realidad te doy un ejemplo a nivel mundial el grueso los gases de efecto invernadero están asociados al tema energético a nivel global no sólo por la producción independiente del tipo de energía sino por el consumo de energía en calefacción en ventilador y lo que tú quieras en vehículos de transporte a nivel global es alrededor de más del 70% de energía el caso de Colombia es muy distinto en Colombia casi el 60% de los gases de efecto invernadero se originan en un sector que en inglés se conoce como Apolo que en español traduce agricultura ganadería deforestación mal uso de la tierra Colombia tiene una situación que es muy distinta del resto del mundo y en Colombia los gases de efecto invernadero asociados al sector energético son 30% si uno desmenuce de 30% ya te hablé del 1% que es de exploración y producción de petróleo y gas pero alrededor del 12% por ejemplo es transporte entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es cuál es la receta que requiere Colombia no sólo para ayudar en lo global sino para que nosotros hagamos la transición que necesita Colombia y surge esta pregunta de Manuel y es para qué la transición en Colombia y yo te diría lo siguiente uno no es tanto lo que aportamos a la crisis climática global pero ok es un factor pero no es el determinante dos para ver cómo logramos sacar de la pobreza energética mucha gente que está en la pobreza energética tenemos alrededor de un millón y medio de hogares en Colombia que siguen cocinando con leña ojalá le lográsemos llegar con fuentes de energías renovables no es tan fácil como uno cree lo tercero la transformación del parque automotor mientras nosotros no transformemos el parque automotor en Colombia pues entonces no vamos a hacer transición en Colombia podemos tener todos los paneles solares que quieras todo el viento que quieras y hoy día tenemos una matriz eléctrica que es muy limpia pero la verdad es que si no logramos entender que hay tal desparte el desafío entonces ¿por qué traigo hasta colación? porque si es muy importante que como colombiano entendamos bueno cuál es la transición que tenemos que hacer en Colombia para que esa transición y entender que las recetas de otros países no son las recetas nuestras Juan Manuel a mí me parece clarísimo lo que acabas de decir si entendí bien que aquí la gran tarea nuestra en todo esto no es tanto encontrar fuentes alternativas de energía sino racionalizar el consumo de energía así es de ese tamaño de ese tamaño lo otro sí hay que hacerlo pero es marginal y hay que hacerlo pero donde está el almendrón del asunto ahí está el almendrón el almendrón está en el parque automotor en el sector productivo agropecuario deja relación recursos naturales explotación e impacto ambiental eso me parece es una buena a mí la lógica me dice que uno debería hacer un gran esfuerzo por ver cómo logramos evitar la deforestación cómo logramos aforestar mucho más el país además porque porque los bosques independientes de la especie vegetal nos ayudan a capturar CO2 por un lado y eso no solo para Colombia para el mundo entero es importante pero por otro lado cómo logramos reducir emisiones y uno dice bueno para reducir emisiones yo tengo que hacer algo en el tema agrícola en fin también el sector industrial pero algo muy importante en la transformación del parque automotor tenemos hoy 18 millones de vehículos 10 millones son motos ok al año 2050 se estima que van a ser 50 millones de vehículos y que más del 70 y pico por ciento al paso que vamos van a seguir utilizando pues combustibles líquidos entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer para lograr no solo además por el tema de contaminación en las ciudades ¿listo? ¿qué podemos hacer para ir transformando más rápidamente el parque automotor que es una de las principales fuentes de emisión sin perjuicio de lo que hagamos en sectores que es más complejo como el sector agrícola pecuario que es mucho más complejo y esto no para decir que el resto del sector de sectores productivos se crucen de brazos no en absoluto pero si entender si uno no entiende bien el problema el desafío entonces las soluciones que se plantean pueden ser bellísimas sonar muy lindas políticamente ser muy atractivas ideológicamente tener mucho mucha pelín pero no vamos a lograr avanzar como podríamos exacto no se tiene la incidencia que requiere y hay la otra que ya y con esto nos toca porque se nos acabó desafortunadamente el tiempo resalta algo que tú dijiste ahora y que de pronto no había quedado ahí en el tintero pero quedan muchas cosas en el tintero y es esa gran responsabilidad que nosotros tenemos con la protección de los recursos naturales con la Amazonia con los bosques ahí ahí sí ahí sí ahí sí somos infractores grandes y ahí sí tenemos una tarea para realizar esto no es un problema que se resuelve con una solución mágica es una acción concertada coherente que sea capaz de valorar la importancia de unos y otras fuentes de en esta crisis y ir encontrando solución pero mira dos cosas de pronto para ir terminando como lo indicaste la primera es yo sí creo que podemos hacer un esfuerzo muy importante en materia de de evitar la deforestación de reforestar en los últimos años la industria petrolera sembró 5.8 millones de árboles no solo que esta es una industria que peca porque no cuenta lo que hace pero el nivel de compromiso que hay de las empresas con con cuencas hidrográficas con 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 buscar cómo apoyar en las comunidades incluso proyectos tenibles en gigantesco Juan Manuel pero eso pero bueno pero eso es una eso eso es responsabilidad de todos ver cómo aportamos claro recojo de la siguiente manera algo y es algo que es clave es la industria o sea el el enemigo no es ni el petróleo ni el el gas ni el carbón no no el enemigo son los gases de efecto invernadero que estamos produciendo en distintos sectores entonces es cómo logramos producir menos y cómo logramos capturar otros para ayudar al planeta a poder a poder ser sostenible hay un gran desafío más cuando hay un cuando cuando el crecimiento demográfico continúa cuando hay una aspiración de mejorar la calidad de vida en todas partes del mundo cuando mientras más calidad de vida y más se sale del subdesarrollo más energía se consume entonces es un desafío que no es fácil pero repito esta industria ha estado y esta es para para ayudar para ser socio de de un propósito que debe ser un propósito pues de todos los colombianos a e a Gracias.